Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea con miles de clases para personas creativas y curiosas. Con la ayuda de la Biblioteca del Estado de California, podemos brindarle tres meses de acceso ilimitado a Skillshare Premium. Visite ssjcpl.org para obtener más información. Encuentra Skillshare en nuestro sitio web bajo la sección de aprendizaje. Para tener acceso, debe crear una cuenta de Skillshare. Elija cursos de varias categorías, escritura creativa, producción de video, arte fino, diseño gráfico, música, emprendimiento, administración y mucho más. Recibe recomendaciones personalizadas basadas en tus intereses. Interesada en fotografía, publicidad de negocios, yoga, arte culinario, fortalece tus habilidades actuales y aprende nuevas habilidades. Skillshare te puede ayudar. Cada curso está dividido en secciones para facilitar el aprendizaje. Los instructores tienen experiencia práctica en sus materias. Antes de tomar la clase, puedes ver detalles sobre el curso y el instructor. Lee lo que estudiantes anteriores han dicho sobre este curso. Las clases incluyen proyectos y recursos para ayudar en tu aprendizaje. La sección de transcriptos se asegura que no le falte ninguna información. La mayoría de los cursos tienen un proyecto para ayudarte a aprender. Conéctate con tu instructor y otros estudiantes. ¿Quieres aprender más? Maestros incluyen recursos externos y Skillshare sugiere cursos relacionados. Para más información, visite SSJCPL.org